El último dato que yo tuve, de eso ya tiene como 15 días que lo pedí, ya iban cerca de 1.500 amparos interpuestos, pero desconozco los términos legales. ¿Cuándo? Entiendo que puede ser este año, puede ser el año que entra, pero de momento no han dicho ni no, ni si sigue el procedimiento, su causa legal. Bueno, nosotros interpusimos este amparo en el tema del derecho vehicular, que implica lo de las placas y la tarjeta de circulación y lo de la revalidación. El argumento que nosotros planteamos es que nada más debe de cobrarse lo que le cuesta al Estado proporcionar este derecho, como lo marca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así lo dice. Estado sí tiene derecho a cobrar, ahora sí que los derechos, pero los tienes que cobrar en la misma proporción que el que te cueste proporcionar.